Hola, ¿ya es mi botín? ¿Madre toma frío? Pregúntale a él el video de que me ha hecho. ¿De dónde la prensa? No, deje la vaina, la vaina, la vaina, la vaina, la vaina. Sí, fíjate, en el día de hoy tenemos un encuentro con el tema prevención de violencia de género en coordinación con el Ejército Nacional, con el Coronel Hurtado. Son parte de las actividades que estamos en este año 2013 trabajando en coordinación con las diferentes instituciones de la provincia y de manera muy particular con aquellas instituciones donde trabajan muchos hombres. Entonces, esta es una de esas actividades que vamos a coordinar y realmente lo que queremos es orientar a toda la comunidad, a todas las instituciones sobre ese tema de violencia de género. ¿Y de qué forma tú puedes trabajar eficazmente ese tema? Es trabajando la educación. Yo siempre he dicho que para combatir la violencia de género no se hacen falta tres cosas importantes. Uno, educación, educación y educación. Dos, prevención, prevención, prevención de violencia de género. Y tres, lógicamente ya cuando se comete el hecho delictivo, realmente la mano de la autoridad actuando firme y contundentemente con decisiones que realmente manden ejemplos a la comunidad. Entonces, dentro de todo ese proyecto de hablar de soluciones, esta es una de las iniciativas de este año. Así mismo con el Ejército lo vamos a realizar con otras instituciones en las próximas semanas y en los próximos meses. Gracias. Gracias. Gracias.